¡Hola gente! ¿Cómo están gente? Espero que estén realmente, realmente bien porque me encuentro muy felices de estar con ustedes en otro hermoso y preciado día. En esta ocasión como ustedes ya lo han leído acá bajita en el título del video, vamos a estar haciendo el tercer sketchbook tour de este canal. Y si tú te preguntas ¿qué mierda es un sketchbook tour? Es solo un video donde tú muestras todos los dibujos que te han gustado o los sketch que tú has hecho o los dibujos ya terminados que tú tengas en tu libreta de dibujo, en hojas aparte, en donde tú dibujas regularmente. Y ya sin tanta habladuría, ¡comencemos! Este semestre no solo usé un sketchbook sino dos, uno era para estar en mi casa y otro era para cuando salí a la calle, además de que lo utilizaba como libreta de tareas. Y sí, estar en el piso fue una decisión consciente. Primero que nada tenemos este dibujo que hice, iba a ser nomás un sketch pero al final quise como delinearlo y lo coloreé y lo subí a mi Instagram, lo coloreé por medio de digital, así que si quieren ir a verlo, házense por mi Instagram. Luego tenemos estos fanarts, podríamos decir que hice de Rick and Morty, este hice como en mi estilo y aquí después intenté hacerlo como a un estilo chibi pero un poco más fiel al original. Y aquí hice un Mr. Music, sí, look at me, I want to die. Luego tenemos este Karamatsu que hice, primero como siempre intento hacerlos como a mi versión, a mi estilo y luego ya haciéndolo como es el estilo originalmente. Este es de un AU, si no me equivoco, de música y este pues se me ocurrió porque ya ven que siempre Karamatsu está herido o lo hieren y eso me duele. Me siento muy orgullosa de este fanart porque soy muy mala dibujando a los Matsus pero bueno, me siento feliz. Siguiente, tenemos tanto estos dos dibujos como los dos dibujos que siguen, se tratan de lo mismo. Se suponía que quería dibujar como todos los outfits que utilicé pues en toda la primera semana de escuela. Así que el lunes utilicé un vestido que es como de gamusa o no sé qué tela es, aquí les pongo una imagen. Utilicé unas medias largas que llegan más arriba de la rodilla y unos zapatos de charol. Luego el siguiente día me dejé el pelo más así suelto, después de bañarme con algo de mousse, me puse una playerita larga de cuello de tortuga. Y después me puse un pues pantalón roto que rompí ese mismo día y abajo me puse estas medias como de red y utilicé los mismos zapatos. Para el miércoles y el jueves pues utilicé la misma ropa, fue como un suete largo, negro, abajo una playera UX y después unos pantalones pegados de color vino y unos zapatos negros. Y aquí me dio, voy a terminar el dibujo pero bueno, utilicé una playera X común y corriente que ya la han visto en muchos de mis videos. Un pantalón clarito, mis tenis más cómodos posibles, de que son como de colorcitos y aquí se supone que son mis bolsas. Qué buen foránea que soy, aquí van los toppers y aquí va mi ropa normal. Y para terminar este mini 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 tour, tenemos a este personaje que es mío también, se llama la chica que siempre sufre. Y ella siempre sufre o siente como yo me siento. Zona muy tétrico pero siempre como que la mutilo porque siempre cuando yo me ponía triste me mutilaba mucho o bueno me autolesionaba, cosa que ya no he hecho. Pero luego este lo coloreé por medio digital y tengo más cositas pero esas sí están muy gachas y como que no les van a interesar. Así que terminamos este sketchbook. Y ahora seguimos con este de aquí, ahorita los voy a enfocar mejor para que puedan apreciar todo el papel, toda la hoja. En esta ocasión quise dibujar o practicar manos y practiqué sobre todo obviamente mi mano derecha porque yo soy zurda. Así que empecé a hacer pues poses raras para poder dibujarlas. La misma noche porque yo siempre dibujo de noche, sí me duermo muy muy tarde por andar dibujando. Hice este nuevo personaje y pues hice estas dos prácticas de aquí. Esta práctica está muy culera. Y luego toda la hoja la coloreé digitalmente. Pero puedo decir que me gustó mucho este nuevo personaje que no tiene nombre. Así que chicos y chicas si ustedes tienen un nombre ahí ponganme, díganme cómo vamos a nombrar a este nuevo bebé. Porque aún no tiene nombres, aún no tiene este nombre pequeño. Luego tenemos este fanart de Estudio Killers. Es de la vocalista que se llama Cherry. Si se preguntan por qué chingados lo dibujé en la hoja como para calcar o en el papel cebolla, yo así le llamo. Es porque estaba tan pegado que yo pensé que era este pues el durito, el papel durito. Pero no, me equivoqué, la cagué. El primer fanart es un outfit que ella utiliza en una de sus canciones que se llama Oda de Bonser. Como Cherry es una persona muy fashionista, quise hacerle un outfit propio. Yo sí quería inventarme algún outfit para ella y lo que se me ocurrió fue hacerle zapatos amarillos o tenis. En este caso no se ven mucho, pero son tenis según. Estos pantalones que son súper amplios, color negro, que usara mejor un top a una playera completa y mostrar el estómago. Y también una camisa amarilla. Y en sus lágrimas lo que quise fue ponerle también color amarillo. Y me gusta mucho cuando le ponen pelo rosado o magenta, así que decidí ponerle este pelo de ese color. Ahorita van a ver close-up más específicos de cada dibujo. Pero todos estos fueron utilizados para el mermaid de este año. Sí, estuve participando con algunos dibujitos. Primero tenemos este dibujo hermoso de Mitalia. Sí, ella es una cíclope. La dibujé en estilo sirena porque dije, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no la voy a dibujar? Y en sí quería que su cola luciera más como una pluma. Así que espero haber logrado ese efecto. Luego tenemos esta hermosa sirena inversa. Podríamos decirla así. He visto muchos dibujantes que hicieron también esta actividad como al inverso. O sea, ponerle piernas de mujer y lo que fue cabeza o cuerpo de pescado. Y dije, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Y aquí está. Lo voy a hacer sticker, así que si alguien quiere un sticker, después contácteme. Igual por mi Instagram o por mis redes sociales. Hice otra versión, pero esta vez como si estuviera enamorada esperando pues a su hermoso marinero. Y en vez de ponerle algún tono de piel un poco más humano, quise que fuera todo del mismo color. O sea, del mismo color del pescadito. Y por último tenemos este tritón, que fue el segundo que hice. Casi no hago tritones, así que el próximo año lo haré más. En esta ocasión no quería que fuera algo como muy natural. Sino quería que tuviera piel más como morada, más fantasiosa. Y espero que se note un poco. Pero esos pequeños puntos que ven aquí, aquí y aquí, se supone que son escamas. Sí, otra vez quise dibujar a Talía, pero no solamente eso, sino dedicarle todo a una hoja. ¿Por qué? Porque la amo, es mi personaje favorito. Y me encanta dibujarla en diferentes poses, en diferentes expresiones y con diferente ropa. Primero que todo quise dibujarla con algo como estilo colores complementarios. O sea, tenemos amarillo y azul, aunque se ve un poco verdoso. Luego tenemos como un outfit casual, una pose casual. Me gusta mucho practicar gente sentada, porque no sé dibujar gente sentada. Luego dibujé esta referencia que la saqué de una foto que vi por ahí en internet de una niña saltando. Así que quería que Talía también estuviera como en esta pose. E igual, esta también se supone que está saltando. La saqué de un deportista que también estaba como saltando de espaldas. Y también me gustó mucho cómo me quedó. Esta de aquí sí es la que más me gustó de cómo se veía Talía. Me gustó mucho esta vibra como de chica Tumblr, o bueno, de ropa Tumblr. Me gustó mucho cómo quedó, aunque sí le cambié un poco el largo del short de esto. O sea, era más para la cadera, no me gustó tanto. Parece como si lo tuviera muy abajo. Hice dos cabezas Chibi, porque hace mucho que no dibujo a Talía en Chibi. El primero es con esta cara medio tonta, podríamos decirle. Y luego quería practicar como las trenzas, así que le dibujé trencitas a mi Talía. Y me gustó mucho cómo quedó, quería también practicar la cara de sorpresa. Y jugar un poco con las chapitas, porque regularmente ya las dibujo con más difuminadas, se podrían dar cuenta. Pues quería que fueran como en circulito. Hasta aquí el video, espero que les haya gustado muchísimo mis dibujos cutres. Si fue así, recuerda darle un me gusta, super mega grande. Si quieres ver más contenido cutre y random, pues suscríbete a este canal, me harías muy muy feliz. Y seguirme en mis redes sociales que aparecerán por alguna parte de la pantalla. Yo soy Toquita y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye. Bye bye.